Bueno, y este capítulo lo vamos a llamar el corporativismo moderno y la globalización. Y es que desdichadamente cada vez nos damos cuenta más de cuál es el gran desenfoque muchas veces en las personas que analizan determinadas situaciones políticas puntuales, etcétera, etcétera. Y es que tenemos que darnos cuenta que para entender la realidad hay que entender el todo. Hay un dicho que dice que los árboles no dejan ver el bosque y es una realidad absoluta. Y los americanos tienen una expresión que es ver el big picture, es decir, la gran pintura, el gran todo. Porque si no, no entendemos nada. Estamos sumergidos en un mundo muy parecido, como hemos dicho, a los 30 del siglo pasado, donde emergieron los fascismos. Entonces, toda esta historia alrededor del fascismo ha quedado para el ideario popular sumergido en la narrativa acerca del holocausto y toda esa serie de cosas, pero hay que entender que el fascismo como tal fue un sistema sociopolítico específico. Y que como tal, como tal, es decir, antes de comenzar la guerra y que si los nazis incorporaron un racismo furibundo a esa visión, etcétera, etcétera. Bueno, pues, antes de la guerra, vamos más o menos a ver lo que realmente fue. Olvídense ahora de los muertos, los muertos de la guerra, que por supuesto el que pierde es el que se le atribuye a todos los muertos. Y es el malo de la película, cosa que realmente fue en buena medida, ¿verdad? Lo que pasa es que los buenos tampoco fueron tan buenos. Eso hay que aclararlo así. Y para muestro un botón, el bombardeo de Dredgen, que fue una atrocidad tan grande como cualquiera de la que los nazis cometieron, contra población civil. Así pues, vamos a olvidarnos de esto de buenos y malos, y toda esta historia vamos a analizar cosas más fundamentales y vistas de más atrás. Porque una vez que todo el mecanismo del fascismo se envolvió en una guerra mundial, pues, sus consecuencias fueron tan terribles que lo que quedan son las terribles consecuencias y no la esencia de lo que el sistema pretendía ser. En realidad el sistema, económicamente, era el corporativismo. Y el corporativismo no es más que un poder central político y un poder económico privado, es decir, la conjunción de esos dos elementos. A diferencia del comunismo soviético, que erradicó la propiedad privada, el fascismo no tenía esa intención, sino que sencillamente era un poder político centralizado, dictatorial, igual que el poder soviético, que también era dictatorial, pero usando la potencialidad de la empresa privada. En realidad ahí es donde viene la primera gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿fue el nazismo, por ejemplo, y el fascismo los que usaron en la empresa privada o fue la empresa privada la que usó al fascismo y al nazismo? ¿Por qué hay que hacer esta diferencia? Porque bueno, hoy día estamos viendo más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Existe un poder global que se ha adueñado del sistema financiero mundial y las grandes industrias, las Big Tech, que le llaman en este momento. Y está claro que ese sistema está raramente apostando por lo que hoy le quieren llamar izquierda, pero que está claro que con respecto a la izquierda anterior tiene dudosos puntos de contacto. Y más bien hasta podríamos aventurar la hipótesis de que la idea realmente de toda esta propaganda que vemos hoy día es incluso desvirtuar los intereses de la izquierda esa previa que surgió como surgió espontáneamente. Después vino el comunismo científico de Marx, etcétera, etcétera, pero toda una serie de movimientos de ese tipo que después fueron llamados de izquierda, surgieron productos de reclamos acerca de la distribución de la riqueza. Y ese es el punto central de la antigua izquierda. Hoy día vemos esto llevado hacia el feminismo radical, que si los grupos especiales, etcétera, etcétera. Bueno, qué cosa es esto? Bueno, en mi opinión esto es distracción pura. La realidad es que lo que estamos viendo es el ascenso o la utilización de esta clase pudiente, de estas big tech, es decir, estos grandes oligopolios, porque la otra cosa que tenemos que analizar es que hasta hace muy poco la alta concentración del poder en empresas estaba prohibido. Es decir, había leyes antimonopolios que todavía en teoría siguen existiendo, pero ya ustedes ven por el dedo de los monopolios y cuántas veces se han aplicado esas leyes. Entonces estamos viendo que realmente lo que hay una conjunción donde ese gran poder financiero mundial globalista usa a los fábrica. Es lo primero, no solo los usa, ya los fabrica, compra, los políticos, etcétera, etcétera, que le van a servir como medio para consolidar su poder global. Fue esto lo mismo que surgió en el fascismo? Posiblemente, aunque quedó disfrazado en términos de un gobierno muy fuerte, unos gobiernos muy fuertes y dictatoriales que parecía que mandaban sobre la gran empresa. Pero la historia demuestra que todos esos gobiernos ascendieron con la anuencia de esa gran empresa. Esa gran empresa consolidó relaciones con el gobierno directamente y fue la que obtuvo todos los contratos bélicos, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que vemos hoy día. Es decir, esa gran empresa multinacional que lo tiene todo en su mano prácticamente es la que ha consolidado un poder omnipresente en prácticamente todos los gobiernos del mundo. De tal forma que ya los gobiernos nacionales llevados a la deuda extrema, que es lo que padecen casi todos los países relevantes de este mundo, deuda extrema, no son más que títeres o muñecos de esos grandes poderes internacionales. Esto hay que verlo también así. Así pues, todo este a la dica de que si izquierda que ahora es diferente, que si... Bueno, yo pienso que realmente esto es una jugada y nada más. Es izquierda de izquierda con respecto a los orines tradicionales de izquierda, no tiene nada. Vuelvo a repetir, la izquierda tradicional se dedicaba, incluso la premarxista, a reclamar justicia social o lo que hoy día quieren llamar como justicia social y una redistribución más razonable de la riqueza que la que había en aquel momento. Los extremos fueron, bueno, el comunismo soviético que acabó con la empresa privada, pero la empresa después jamás fue del pueblo, fue de la pandilla dominante. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y bueno, en el fascismo más o menos sucedió lo mismo. Es decir, lo único que la empresa privada seguía siendo empresa privada, pero dirigida por un estado centralizado que trazaba los planes económicos fundamentales. Entonces, darnos cuenta de si esto es exactamente lo mismo que aquel fascismo corporativista o no, en retórica teórica, quizás sea casi imposible, en la vida práctica, son dos gotas de agua, son idénticos. Digo esto porque después viene la verborrea ideológica, política, etcétera, etcétera, a pintarnos un panorama y que mira, se diferencien esto, se diferencien lo otro. El caso chino, por ejemplo, es el ejemplo más elocuente de lo que está pasando. China es realmente eso mismo, corporativismo fascista. Como el fascismo tiene un nombre muy feo y se supone que el comunismo era el antagónico del fascismo, porque la narrativa histórica fue esa, aunque el fascismo se llamó nacionalsocialismo. Y no era ninguna ironía, era nacionalsocialismo o socialismo nacional. Así pues, pero el nombre le quedó tan feo después de la guerra, que bueno, nadie se atreve a aclararse otra vez nacionalsocialista en el costado por el estilo. Entonces eso se le ha dejado como mote para mantener el control sobre los grupos nacionalistas y reivindicativos de los derechos nacionales. Entonces ahora todos los nacionalistas son acusados de fascista, de nazista, de todas esas cosas. Y siempre que el comunismo chino no es acusado de nada de eso. Se sigue planteando como una sociedad comunista y punto. En fin, para no darle más vueltas al asunto, lo que estamos viendo en este momento con la globalización es el uso, el uso del mismo sistema corporativo del fascismo para llegar a su fin último, que es el dominio mundial. Mientras tanto estamos viendo como un botón demuestra lo que está pasando en China, que según todos los indicadores y según todos los parecidos, porque cada vez se parece más lo que está pasando en Occidente, en la nueva censura que estamos sufriendo, etcétera, etcétera, a lo que estamos viendo en China, bueno, pues estamos viendo que ya se puede casi garantizar que el modelo chino es el modelo experimental de la globalización total que vamos a tener en algún momento. Disfrazada, por supuesto, para que no sea tan difícil de masticar en las distintas culturas de distintas formas. Por ejemplo, en China es totalitarismo a rajatabla y en Occidente estamos viendo el mismo totalitarismo. Lo único que sigue disfrazado de democracia o se nos quiere seguir vendiendo como democracia. Pero es totalitarismo ya también. Es decir, hemos visto en estas elecciones que los poderes separados, nada. Que la prensa está de un solo lado y es unánimo. Y que las grandes compañías tecnológicas de comunicación de las redes sociales, pues sencillamente están censurando a todo el que no les conviene al mejor estilo chino. Es decir, que las diferencias cada vez van siendo más cosméticas. Lo único que la tradición democrática occidental o la prédica de esa democracia, supuesto o real, porque realmente vamos viendo elementos donde cada vez queda más claro que en ningún momento la estructura esta realmente democrática lo fue totalmente. De hecho, Estados Unidos, la primera democracia del mundo, no es una democracia, sino una república. El imperio de la ley. Y lo que se ha desmoronado en este momento, sobre todo en estas últimas elecciones de Estados Unidos, es que el imperio de la ley tampoco parece haber funcionado adecuadamente. Es decir, que Estados Unidos se declaraba públicamente, no como democracia, sino como república. Y ya ese imperio de la ley, que era su característica fundamental, se ve que en casos extremos tampoco ha funcionado adecuadamente. En fin. El modelo chino es el modelo experimental de la globalización y estamos yendo aceleradamente hacia allá. Y digo aceleradamente porque los avances de la globalización en estos últimos tiempos no tienen paralelo en la historia. Hasta hace poco todo estaba disimulado y poquito a poco. Ya no. Ya esto es a la carrera por el potrero. Las vacas en estampida, corriendo por el potrero y nada más. Esto ya perdió la careta. Perdió la posibilidad de sostener esa careta. Y lo que estamos viendo, a menos que se revierta de forma mágica todos estos sucesos que hemos visto últimamente, no es otra cosa que totalitarismo a la occidental. que es disfrazado de democracia, como ya lo había previsto Vivian Forrester, en una extraña dictadura. Que eso es lo que tenemos en este momento en Occidente. Una extraña dictadura que aún no se deshace de los elementos democráticos porque le sirven para el control social. Y lo dejo porque ya se me acabó el tiempo. Y lo dejo porque ya se me acabó el tiempo.